saludos queridos amigos gracias por compartir su tiempo con nosotros yo soy hendí garcía y esto es un día como hoy en la historia hoy es 29 de marzo estas son las efemérides en 1461 enrique sexto de inglaterra es derrotado y encarcelado y sube al trono de guardo cuarto aunque enrique recuperaría su trono poco tiempo después en medio de la guerra civil y nobiliaria de las dos rosas y eso que fue pues una serie de conflictos entre las familias reales de los georg que su emblema heráltico eran las rosas blancas y los lancaster de la rosa roja los mismos se pelearon desde 1455 hasta 1487 y eso porque pues como te dije al principio por la ambición del poder durante tres décadas unos y otros se disputaron el trono hasta que enrique tudor un lancaster vence y asesina a ricardo tercero y para completar se casa con isabel la hija de eduardo cuarto una york allí nació una nueva dinastía la tudor lo que no pudo la guerra lo solucionó un matrimonio en 1971 un jurado de los ángeles california recomienda la plena capital para charles manson y tres de sus seguidoras mujeres por los diferentes asesinatos cometidos por la familia manson y eso que fue pues la familia manson era un grupo sectario dirigido por manson que creían en la proximidad de una guerra entre negros y blancos y que al asesinar a negros en diferentes partes esto aceleraría la inminente guerra predicta por eso porque pues manson creía en lo que él mismo llamó helter skelter un término que tomó de la canción helter skelter de la banda de de virus que según manson hablaba de esa guerra racial el título de la canción apareció escrito con sangre en una de las escenas de los crímenes ordenados por manson en 1973 un día como hoy tras diez años de combates eeuu completa la retirada de su ejército de vietnam una guerra que dividió a la sociedad norteamericana en favor y en contra de la misma y que costó mucho a los eeuu en di como si pues es que más de 50 mil soldados americanos murieron además de costarle eeuu más de 300 mil millones en de dólares aunque esto no es nada comparado con el costo de los vietnamitas entre los cuales se cuentan 500 mil civiles muertos y otros 200 mil soldados y eso que supuestamente supuestamente vietnam ganó la guerra viniendo al patio dominicano que no era dominicano en 1805 aún el emperador haitiano jan ya primero levanta el sitio de la ciudad de santo domingo para regresar a haití en su regreso incendió la comunidad de balón sabías que en vez de liberar a los prisioneros decide llevárselos a pie en marcha forzada pero asesinando antes a todos los que creía que no tendrían las fuerzas suficientes para realizar este viaje así de cuenta fue esta guerra estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia que bueno compartirlas con ustedes así entre amigos nosotros nos vemos en una próxima